Mi gente, yo estoy al lado de dos mujeres poderosas, inteligentes, que han hecho historia junto a un gran equipo de médicos en Nueva York, con Somos Community Care. Estoy con Stephanie Duluth, quien es Chief Manager, también con una de las ejecutivas, Lidia Vigil. Bienvenida a las dos. Diez años de Somos, como ahora recuerdo, ese primer día que inició Somos. ¿Cómo ha cambiado la medicina en Nueva York, Lidia? Somos. Bueno, qué pregunta tan interesante, Jackie. Somos realmente ha puesto un enfoque más profundo en las necesidades de la comunidad. No es ya nada más el trabajar, que el médico te dedique medio minuto y te saques rápido y tú tienes que volver y volver y volver. Somos ha transformado este tipo de medicina vieja, que daba mucho trabajo y dolor de cabeza literalmente, en una medicina preventiva más certera, en un plan donde los médicos ahora ven sus pacientes, se toman el tiempo con ellos, los ven a profundidad y previenen las enfermedades. En vez de esperar que la persona esté grave y necesite cuidado, se le está dando una medicina preventiva. Se le están tomando tamizajes y análisis para determinar lo que viene después, antes de que el problema se agudice y se empeore. Stephanie, yo sé que tú has estado trabajando detrás en lo que es la estructura de Somos. ¿Qué significa para ti estos 10 años? 10 años que parecen, ¿verdad?, como fácil así. ¿Qué ha significado para ti? Bueno, Jackie, realmente ha sido todo un logro porque hemos tenido que luchar bastante con todo lo que ha surgido para que nosotros podamos finalmente demostrar que la medicina preventiva es la forma de seguir hacia adelante en el trato de nuestros pacientes y ayudar a nuestra comunidad, claro está. Entonces, para nosotros transformar todo eso en esta década ha sido un arduo trabajo, pero estamos muy felices de todo lo que hemos logrado y vamos a continuar logrando bajo el liderazgo del doctor Talash y todas las personas que lo estamos ayudando. Así que estamos muy contentos. Bueno, yo la quiero felicitar a las dos. Hoy es una gran celebración y definitivamente que habrá muchos Somos por muchos, muchos años para el beneficio de toda nuestra comunidad.